estas son las garras de león saludos mi muy estimados y respetables conciudadanos gracias por estar con nosotros y ya sabe que en ningún lado va a encontrar así de sabroso y de bien explicado el acontecer político y social de este pedacito de cielo como en estas garras comenzamos pues nada bandita que tristemente nos seguimos enterando que la ciudad y todos sus cerros sagrados se siguen concesionando y se sigue favoreciendo el desarrollo para los mismos ricardos de siempre milagrosamente después de permanecer atorado por al menos tres administraciones públicas municipales en la presente se le da el visto bueno a este desarrollo inmobiliario situado precisamente en el inicio del acceso diego ribera voltea usted su cabecita al lado derecho y se encontrará con estas construcciones tipo villa hermosa tipo mérida así todas blancas con remates de madera y techos y cúpulas de tejas de barro igualitas a las que se ve coronando todo el cerro ubicado entre el carrizo y camino minero también igualitas a esa nueva colonia detrás de telmex que avanza inexorable devorando kilómetros de cerro sí de ese cerro que se decía reserva territorial pues déjeme decirle que ahora que tuvimos la oportunidad de presenciar estos desarrollos de manera personal pudimos dar cuenta que lo que en aquellas administraciones pasadas detuvo el lina por vestigios encontrados en el lugar así como cientos de osamentas humanas pararon en seco ese desarrollo mismo que hoy florece como jacaranda en primavera y los permisos apá y la doña bravucona de lina apá y los cambios de uso de suelo pues todo eso no más no nos queda claro porque si el instituto nacional de antropología e historia fue creado para proteger el patrimonio histórico de méxico aquí hace mutis y mejor doña olga adriana se determina a entrarle sabroso a la grilla puñetas que desestabiliza social y económicamente a este pedacito de cielo pero espéreme como eso de andar de metiche y de fisgón se me sigue dando revien fue que me trepé al cerro de enfrente y alcancé a divisar que están construyendo otra megatorre en una edificación de departamentos o locales comerciales precisamente atrás del hotel gran plaza mismo que para nadie es un secreto quiénes son los propietarios aquellos distribuidores automotrices que se forraron en los años ochentas haciendo buenos business y vuelvo a hacer estas sencillas preguntitas y el cambio de uso de suelo y los permisos y las mitigaciones de impacto ambiental pues no más no entendemos y no nos queda de otra más que pensar que los que sí le entienden a los arreglos son estos ricardos en sus acuerdos cupulares tuya mía te la presto va para meterle gol a este sufrido terruño estaremos pendientes de todo este jale y le adelanto que saldrán chispas ya lo verá ya lo verá oiga y algo que ocurrió en estos últimos días fue otra vez el cambio de director de catastro municipal sí de ese que se encarga de programar los trabajos catastrales en el municipio el que supervisa la actualización de los registros catastrales y que elabora la propuesta de tabla de valores para el cobro del impuesto predial además de coordinar la implementación del sistema de información geográfica aquí en la capital ese puesto ha pertenecido siempre al partido en el poder como bastión político pues recordamos al gordo raúl arrieta bateando para los priistas quien por cierto después se puso sus calzoncitos azules y sigue bailando en el simapag al son que le tocan sus nuevos patrones pero no vamos a adentrarnos en las personalidades sino en el eje que obliga a la dimisión de estos directores pues muchos dicen que los encargos del preciso son muy pesados muy comprometedores y que su firma y nombre van de por medio por ello es que están durando en el puesto mucho menos de lo que tarda un gordo en comerse una hamburguesa sucede que nos salieron con el cuento de la salida por motivos personales de francisco javier carrillo gallardo y la entrada de topilzin alcantarferro quien va a tener que aventarse ese jarabe tapatío con el comalito caliente en el que ya lo metieron suerte mi querido topilzin échale ganas y no te dejes y si te dejas cóbrales bien oiga alguien sabe si ahora que viajaron don héctor morales y su gato a colombia para conocer temas del saneamiento y cobro del agua ya habrán implementado algo de lo que aprendieron o si el preciso nos trajo al menos algún buen recuerdo de su visita al país de los blancos suspiros porque el pueblo no más no ve que suena el bote y ante el impopular turismo político no más regresaron y ni una móndriga explicación nos dieron de lo aprendido o de lo implementado ahí se los encargamos muchachos yo no más les recuerdo que el pueblo no perdona así como no se la está perdonando con el avance que muestran las encuestas del mes del partido morena que prácticamente se avienta un empate técnico con los azules para aspirar a gobernar este glorioso estado el gobernador diego sirue ha recomendado que nadie sude calenturas ajenas explicando que las encuestas están cuchareadas pareciera que cerrando los ojos simplemente las cosas las vieran los demás como él quiere que las vean lo que es cierto es que en encuestas y sondeos efectuados por esta empresa televisiva efectivamente los marrones siguen avanzando y mientras tanto los azules no atinan en generar una buena estrategia para contener el avance de este desorganizado partido marrón en el bastión azul que mejor deberían cuidar los panistas de pronto vemos por ahí algunos pincelazos como la presentación del sistema de salud donde el altivo gobernador se sigue dando el gusto de llegar tarde sin generar ni un mínimo de empatía y haciendo de estos eventos un suplicio para todos y no la fiesta con el buen ánimo y el buen gusto que debería generar el partido azul para ganar votos y adeptos siguen pensando en endeudar más a nuestro estado que al cabo el de atrás paga y de bajar sueldos y organizarse mejor en una obesa nómina estatal de eso mejor ni hablar la verdad es que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil y esta debilidad es la arrogancia la falta de empatía y la falta de acercamiento social pues ya veremos cómo continúa esta historia que sigue tejiéndose fino con hilo de seda y que la verdad se está poniendo muy padre en lo nacional la noticia bomba fue la detención si otra vez de rafael caro quintero el llamado narco de narcos que dominó la escena entre los 60 y 80 del siglo pasado y que después de ser detenido en 1985 y tras haber pasado 28 años preso un tecnicismo legal lo dejó en libertad en 2013 dicen las malas lenguas que luego son las que tienen razón que la liberación del capo en ese 2013 fue parte de la estrategia del expresidente enrique peña nieto para que caro quintero regresara a poner orden y que volvieran los viejos códigos de honor de la mafia que mantenían a familia y civiles fuera del fuego cruzado pero el trato fue roto cuando se le volvió a girar una orden de aprehensión al capo la que fue cumplimentada por la marina este viernes todo muy casual pero me acuerdo de que salinas de cortari decía que en política no hay casualidades sino causalidades chequen este dato semanas antes de que lópez obrador visitara joe biden en estados unidos comenzaron los operativos sin abrazos del ejército contra el cártel que la administración biden denuncia vinculado con lópez obrador no más acuérdese de lo que pasó en altar sonora y cómo surgió la información de que ahora el ejército si iba con todo contra los narcos a cómo nos tundieron insultaron amenazaron con esa información que aquí le dimos a conocer y de buena fuente pero le aviso que la serena la mismísima secretaría de la defensa nacional ya avisó que es así como se lo dijimos en esta casa televisora y que si le han asestado tremendos golpes a ese que ahora llaman el grupo de delincuentes de sinaloa nos asistía a la razón aquí no le mentimos y la serena lo ha confirmado este jueves no más para que lo valore ahora a quienes insultarán los chairos a los militares vamos viendo si le rascan por ahí al tigre o se retractan y hablando de esa visita del presidente andrés manuel lópez obrador a la casa blanca en eeuu déjeme expresar mis condolencias y mi queja para la administración de joe biden que se vengó de todas las afrentas diplomáticas que había recibido de lópez obrador no lo recibió en la casa blanca como si lo hizo trump en la última visita biden mandó al jefe de protocolo no le ofreció los jardines para dar sus discursos como si lo hizo trump no hubo reuniones con los empresarios y comitiva como en su momento si lo hizo trump entre otros desaires gachos lópez obrador llegó presumiendo haber conseguido visas de trabajo para migrantes pero no nos ha avisado que joe biden le ordenó exigió y lo obligó a firmar un acuerdo para que méxico o sea nosotros paguemos mil quinientos millones de dólares para terminar el muro que inició donald trump es decir la venganza de biden fue monumental lópez obrador no se atrevió a hablar de juliana sanch ni de otros temas bilaterales que valientemente había anunciado que le echaría en cara a joe biden no al contrario biden digamos que lo corrigió en varias ocasiones como cuando lópez dijo que la fábrica del mundo era china y biden le reviró diciéndole que no se equivocara que la fábrica del mundo era eeuu entre otros estate quieto fue ominoso ver la expresión corporal de un hombre agachado minimizado al que trataron tan mal que pareciera apabullado y sumiso como quien le está leyendo las noticias al patrón y que el patrón lo está regañando y dándole órdenes terrible porque el desaire y los malos tratos al presidente de méxico van también contra méxico y su gente y éstas fueron las garras de león miau